Tú que has venido a sanar, los corazones afligidos, Señor de tu piedad, ven nosotros. Señor de tu piedad, ven nosotros. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Tú que has sentado a la derecha del par, pares de sedes por nosotros, Señor de la piedad, ven nosotros. Señor de tu piedad, ven nosotros. Señor de tu piedad, ven nosotros. Dios